En repudio a las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional respecto a la educación pública, también está tomada la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Los alumnos decidieron que la toma continuará al menos hasta el jueves y que la dinámica irá cambiando con el pasar de los días. Hemos preparado diferentes propuestas para llevarle a los docentes de clases públicas, distintos talleres que queremos realizar, con comisiones de actividades de los estudiantes, para poder tomar todo este tiempo de toma como una visibilización de lo que está pasando en la Facultad y la precarización que estamos sufriendo. Que consideramos que es muy grave, que se tiene que saber si hay personas que no lo saben. Esta medida que hemos tomado es una medida extrema frente a la situación que estamos atravesando, porque hoy estamos cursando, pero no sabemos si el año que viene seguramente volverá a haber el mismo problema, capaz ni siquiera podemos volver a las aulas. Entonces es muy importante que esto se visibilice. La toma para nosotros significa visibilizar que nosotros queremos estudiar, que nosotros queremos poder ser profesionales del día de mañana y profesionales al servicio del pueblo. Nada, para sostener la toma recibimos donaciones de alimentos, también estamos recibiendo dinero, el aporte que cada uno pueda dar. Tenemos el alias que es mcarrillo67.ppay. Así que nada, eso sería para sustentar el agua, para sustentar el mate, porque estamos a mate a full, para ver las comidas, vamos a hacer esos populares. Gracias.